Hace unos días Netflix por fin nos anunció cuando nos van a lanzar ese parche de nicotina que necesitamos para calmar nuestras ganas de Fórmula 1 en forma de Drive to Survive 2, ¿vale? La segunda temporada de lo que a mí me gusta llamar las aventuras de Gunther Steiner, pero con más pilotos y más coches, ¿no? Y este año además con el plus, con el añadido de que tendremos por fin a Ferrari y a Mercedes. Que el año pasado dijeron, yo creo que esto no va a triunfar. Han visto que ha triunfado y han dicho, yo quiero estar, yo también quiero ser popular. Pues si yo fuera a Netflix ahora no les dejaba entrar. No les dejaba entrar, los dejaba fuera. No es broma, quiero ver muchas cosas de las que han pasado en Mercedes y Ferrari. Bueno, sobre todo en Ferrari. O sea, este año creo que es muy importante que se hable. Entonces he decidido juntar una serie de momentos de la temporada que me gustaría ver en Drive to Survive 2, ¿no? Momentos que creo que merecen capítulos en Drive to Survive, que quizá no sean los momentos más importantes ni más clave de la temporada, pero que sí son como para sacarles mucha chicha, ¿no? Y como para hacer algo muy interesante en modo documental, serie, ¿no? Que es lo que hace aquí Netflix con este producto. Evidentemente los momentos que he puesto no son los más importantes y los más clave de la temporada, pero sí son esos detallitos, esas cosas que si hubiera unas cámaras, de estas veces que dices, jueg, ¿pagaría por ver una cámara en este momento en este box? Pues eso, ¿vale? Esas cosas, ¿no? Que al final creo que es la intención que tiene la serie, ¿no? Más allá de decirte lo que ha pasado en la temporada de Fórmula 1, es hablarte de las pequeñas historias que van surgiendo en el paddock y tal. Evidentemente no están todos los que querría y seguro que me faltarán muchos, pero bueno, paso a tener luego la caja de comentarios y los podéis añadir a Fórmula 1. Si esto no te interese verlo, pues sí, pues no, tal, lo que sea, ¿no? O lo que os interese ver a vosotros también, que puede ser que tengáis intereses distintos a los míos. Así que aquí me he apuntado, no he puesto en el título los 5, los 8, los tal, porque no sé cuántos he puesto, ¿vale? Simplemente voy a poner cosas que me gustaría ver en Drift to Survive 2. Y hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, puestos a los 8, pero algunas están como mezcladas, ¿vale? Así que bueno, tened en cuenta que seguro que habrá más o menos, ¿no? Y algunas se quedarán fuera. No están ordenadas de ninguna manera, pero bueno, voy a empezar por esta que he puesto la primera. El show de Vettel en Canadá, ¿vale? Yo quiero ver cámaras con el show de Vettel en Canadá, con la sanción, con aquella negativa que decían en la tele que se había negado a ir al podio, pero que los comisarios le dijeron, igual te sancionamos sin correr una carrera o dos. Y dijo, ahí va, entonces subo, ¿no? El numerito del cartel, ¿vale? Que se ha convertido en meme absoluto y me encanta de poner el número 1 en el número 2 y así. Eh, no sé. Fue un momento surrealista, uno de los momentos en los que Sebastián Vettel yo creo que más se ha equivocado en su carrera deportiva, ¿no? Un gesto feo. O sea, tenía razones para estar enfadado, entiendo que la sanción era rigurosa, todo lo que tú quieras, pero el show y el numerito que montó es de estas cosas por las cuales merece no un capítulo a posta en Netflix, probablemente a lo mejor no da para un capítulo entero, pero sí para hablar bastante rato de lo que ha sido la temporada de Sebastián Vettel, ¿no? Y es que es un momento, o sea, me gustaría ver la cámara en el momento en el que el ingeniero le tiene que decir a Vettel, oye, tienes 5 segundos de sanción. Quiero ver la cámara sobre la cara de ese tío, ¿vale? Porque la relación de Vettel ya la escuchamos todos. Pero el tío que tenga que decir, coger aire y decir, ahora cómo le digo a este señor, que está a punto de dar una carrera por fin, después del año que está pasando, que se la van a quitar, estuvo que es un momento espectacular. Ahí quiero una cámara. Y sin salirnos del tema específicamente Ferrari, así los voy helando, me gustaría ver todos a poder ser casi los Team Radio de Ferrari entre Leclerc, Vettel, el equipo y tal, y toda la tensión, ¿vale? Básicamente la tensión de la temporada, la que ha sido la protagonista temporada, que es la tensión entre Vettel y Leclerc, bueno, los protagonistas de la temporada. Necesito cámaras, ¿vale? O sea, los Team Radio, digamos que sí, hemos escuchado casi todos, pero el paddock, antes, después de cada carrera, momentos como en Monza, después de que todo lo que le pasó a Vettel, el trompo y tal, y cómo ganó Leclerc después de tantos años que un piloto de Ferrari no ganaba en Monza. Lo de Singapur, ¿no? Esas órdenes de equipo que al final gana Vettel cuando tenía que haber ganado Leclerc. Lo de Singapur, ¿no? Esa carrera en la cual que si Vettel tenía que haberle dejado pasar o no sé qué, todo ese rollo, el inicio del Gran Premio de Rusia hasta que Vettel rompe, pero que también se había vuelto a saltar la salida, o sea, todos esos detalles que generaron la tensión y al final que todo culmine en el accidente del Gran Premio de Brasil, ¿vale? O sea, que ahí explote, pongan un efecto de explosión en la pantalla y hagan un remembering de todo lo que ha... O sea, yo creo que el capítulo va a empezar básicamente con ese accidente y un este de... ¿Cómo se llama? Me llamo el que decía... Este soy yo. Y un scratch, ¿vale? Esto que hacen... Y te preguntarás cómo llegué a esta situación, ¿no? Ya pues si vayan para atrás y expliquen toda la tensión entre Vettel y Leclerc. Me gustaría ver eso, ¿vale? Que tengo... Es una de las cosas que más me gustaría ver. Y ahora vamos a dejar un poquito a Ferrari aparcados para hablar de otro de los temas de la temporada que quizá es el más extra deportivo de todos los que he puesto, pero la curiosidad que tengo por conocer más a fondo la historia es increíble. Imagino que muchos de vosotros también. Pero la relación entre Rich Energy y Haas. O sea, no sé cómo lo van a hacer. Imagino que no podrán decir marcas directamente o no querrán, así que lo llamarán el patrocinador principal y Haas. Quiero ver la historia de todo lo que ha pasado aquí. Ya he hecho vídeos hablando del tema, hay mucha información. No me voy a extender aquí en esto, pero... La relación entre Jen Haas, entre Gunter Steiner, entre el señor este de la barba, no sé si saldrá, no lo creo. A lo mejor sí, porque parece un tío bastante excéntrico. El cómo en unas carreras decide que si ya no te voy a apoyar más, que si en otras le pone a caldo por Twitter, los mensajes que le lanzaba Red Bull desde Twitter. O sea, quiero conocer más a fondo la historia. Quiero que me lo adornen con camaritas, con efectos, con cosas, para quizá no enterarme de más. Pero sí disfrutarlo como la telenovela que creo que fue, ¿vale? O sea, tengo muchas ganas de ver... Gunter Steiner, ¿qué opina de todo esto, no? De una forma más sincera a una cámara. ¿Qué pasó aquí? ¿Vale? ¿Qué pasó aquí? ¿Cómo, en qué momento les pareció buena idea tener de sponsor principal a una empresa tan poco seria como Richeiner? O sea, quiero verlo, ¿vale? Quiero verlo. Tengo mucha curiosidad por... Después nos vamos a uno de los momentos de la temporada, el gran premio de Alemania de 2019. Y quiero ver muchas cosas. El general de esta carrera probablemente sí merezca un capítulo entero para ella, ¿no? Quiero ver cómo reaccionó, ¿vale? Me apunto por aquí. El box de Racing Point cuando Lance Stroll se puso líder. De repente, a falta de cuatro o cinco vueltas, ¿fue? Quiero ver cómo reaccionan. Y otra cámara al lado del box de Toro Rosso, ¿vale? Que cómo reaccionan a este podio de Kibiat. Que luego, evidentemente, en el de Gasly en Brasil, ¿qué tal? Que también me gustaría verlo. Sería la hostia. Pero aquí, que era un podio después de no sé cuántos años, creo que tuvo que ser casi más bruto aún, ¿no? Cómo Kibiat, después de todo lo que ha pasado en Fórmula 1 desde que le bajaron de Red Bull en 2016, cómo se desfoga por fin, ¿no? Y resucita, entre comillas, como piloto de Fórmula 1, aunque ya lo estaba haciendo bien, ¿no? Quiero ver todo el caos de esta carrera. Quiero ver una cámara en la esta donde se salían todos, ¿vale? Las reacciones, el, no sé, una cámara en el box de Mercedes. O sea, me gustaría mucho una cámara en el box de Mercedes en esta carrera porque es la carrera en la que Mercedes estuvo más desdibujada del año, ¿no? Ese pit stop de medio minuto o 60 segundos de Luis Hamilton después de chocar en esta curva y poder entrar. Quiero ver muchas cosas, ¿vale? Quiero ver muchas cosas de esta carrera. Es que hay tantas cosas que contar de aquí que probablemente sí le dediquen un capítulo completo y tengo unas ganas de verlo tremendas. Y otra de las carreras que quizá merezcan también un capítulo prácticamente exclusivo para ella es el Gran Premio Brasil, ¿no? De este año igual, hablando tanto del podio de Gasly y cómo se vivió en Toro Rosso esa recta de entrada a meta pegado a Hamilton, que tuvo que ser precioso de ver, como el momento después de la carrera hasta que Sainz suba al podio. Todo ese trámite, cómo se vive, con quién habla Carlos Sainz, con quién... Qué personajes del equipo van a hablar con quién, tal como la... Hablando con Lando Norris, o sea, Lando Norris en ese rato haciendo de comentarista, diciendo, pues no sabemos qué va a pasar, no sé. Me gustaría mucho ver este momento de tensión, ¿no? Este trámite hasta que le dan el podio y ver si Hamilton en algún momento, pues, se le vio muy apagado en ese podio, obviamente. Pero a ver si en algún momento llega y le da el trofeo a quien sea, ¿no? No sé, tengo ganas de ver la intrahistoria de este momento, ¿vale? Porque creo que es uno de los más... De los que más necesitan una cámara de la temporada, ¿no? Al final, todos estos momentos que estoy hablando no es que sean los más importantes del año, sino los que creo que con una cámara detrás, dedicada a posta a hacer algo documental, algo así un poquito espectacular, los que más chicha tiene. Luego me gustaría mucho ver cámaras en los boxes de Ferrari y de Red Bull, tanto en las últimas vueltas del Gran Premio de Austria, donde recordemos que Verstappen, después de tener unos somáticos mejores tal, termina adelantando a falta de dos vueltas y prácticamente a codazos a Leclerc, ¿no? Me gustaría ver las reacciones, tanto en el box de Red Bull como en el box de Ferrari, porque no se sancionará eso, por lo que sea. Y después, y después, en el mismo capítulo, me vale perfectamente, cámaras, tanto en el box de Ferrari otra vez como en el box de Red Bull y mientras veían el duelo entre Vettel y... Uy, entre Vettel. Le Vettel y Verstappen acabo de regular. Entre Leclerc y Verstappen. Ese duelo. Ese duelo, yo necesito ver cómo reaccionaban porque tendrían que estar todos con las manos en la cabeza porque fue el duelo más bonito del año, ¿vale? O sea, el duelo más bonito del año, yo creo que sin duda, fueron esas vueltas en las que Verstappen y Leclerc iban pegándose de una manera preciosa, ¿vale? De una forma, sin llegar a ser sucia, buscando todos los límites de la pista, no sé yo, es uno de los momentos que más grabados se me han quedado desde que yo viendo Fórmula 1, desde los 5, 6, 7 años, no me acuerdo ya. O sea, necesito ver la intrahistoria más allá de ese duelo y ver cómo en Red Bull se decepcionan luego cuando mete el soledad por delante, vaya, que también es otro momentito. Y luego, obviamente, también me gustaría ver un capítulo dedicado a toda la historia de Red Bull y Toro Rosso este año, ¿no? Con Gasly, con Albon, cómo uno parecía que iba a ser el que se iba a comer el mundo y al final baja y sube Albon, que un mes antes no estaba ni en Fórmula 1, ¿no? Que estaba en Fórmula E. Quiero ver un poquito la intrahistoria también de esto, quiero ver un poco también la intrahistoria de estos dos pilotos. Vaya, creo que va a ser algo muy interesante de contar, ¿no? Sobre todo la trayectoria meteórica de Albon, ¿no? Cómo está ya en Red Bull después de no estar ni en Fórmula 1 un mes antes, ¿no? Creo que puede ser muy buena una historia aquí de superación, ¿no? De Alex Albon, pero hablando de historia de superación, la que sí o sí quiero ver es la de Robert Kubica. Quiero un capítulo... No, a lo mejor un capítulo no, pero quiero bastantes menciones, me gustaría ver bastantes menciones a la temporada de Robert Kubica, a cómo la temporada que iba a ser la de su regreso, que iba a ser algo bonito, algo emotivo, se ha convertido en una decepción probablemente deportiva por parte del piloto polaco. Quiero ver cómo se enfrentaba a sus problemas con el brazo, quiero ver cómo reaccionaba a la paliza, hay que decirlo así, que le ha dado Russell este año en clasificación, quiero ver la intrahistoria de cómo ha acabado tan mal con Williams, si existían de verdad esas sospechas de que si a Robert Kubica le ponían peores materiales que a Russell. Quiero conocer más esta parte de la historia porque Robert Kubica, ya sabéis, que era uno de los motivos por los que quería ver la Fórmula 1 este año. Bueno, siempre hay motivos para ver la Fórmula 1 este año, pero era una de esas cosas que quería ver pero no ha salido bien las cosas como son, no ha salido nada bien. Y luego así para acabar y me dejaré muchos más momentos, pero quiero un capítulo que esto creo que ya lo hicieron en la serie de la Fórmula 2 pero no lo he visto, está en Fórmula 1 televisión pero no lo tengo el servicio contratado, pero quiero ver toda la emotividad que debió tener el Gran Premio de Bélgica después de la muerte tanto a Robert el sábado en la carrera del sábado y ver cómo, sobre todo, bueno, en este caso cómo reacciona Leclerc que era amigo suyo después de la victoria incluso quiero ver ahí la intro historia seguro que lo tratarán bien Netflix estas cosas creo que las hace bastante bien será bonito de ver hasta ahora los momentos que he comentado son más de tensión más de incluso de risa lo que quieras llamar de superación lo que quieras pero esto creo que puede ser un capítulo muy bonito para que seamos conscientes y nunca olvidemos de lo peligroso que es el deporte motor y la Fórmula 1 en particular y la Fórmula 2 al final es la categoría inferior así que creo que lo harán seguramente van a mencionarlo eso no tengo ninguna duda y que será bueno porque todavía hay gente por ahí que piensa que no, que la Fórmula 1 hoy en día es demasiado segura que se hace aburrida tal igual a esa panda de idiota les hace falta refrescar la memoria de alguna manera y hasta aquí más o menos los momentos que a mí me gustaría ver en este Drive to Survive 2 28 de febrero se lanza un poco tarde si me preguntas a mí yo lo querría ya y haberlo visto ya está pero bueno cuando lo vea pues haré un vídeo aquí comentando que me ha parecido más o menos y ya está y os dejo la caja de comentarios para que me comentéis momentos que vosotros os gustaría ver en este Drive to Survive 2 qué momentos me he dejado qué momentos te gustan a ti más que otros es verdad que no he comentado ni siquiera la victoria de Hamilton en el Mundial sí, pero es que ya ya me imagino como es o sea, lo llevo viendo cinco años no me hace falta verlo otra vez digamos, ¿no? pero bueno sí, un poquito su dolor con botas como botas parecía que sí pero la verdad que Mercedes es a los que menos chiches se le puede sacar salvo en el Gran Premio Alemania que eso puede ser divertidísimo entonces nada yo me callo por aquí ya yo creo que ya está bien te recuerdo que si te gusta mucho el vídeo mucho, mucho puedes darle un like que eso viene muy bien puedes suscribirte al canal si no lo has hecho todavía que estaría muy feo y un montón de cosas más puedes comprar juegos muy baratitos de ordenador con mi link de Instangaming y ya estaría bueno, puedes hacer muchas más cosas sígueme en Twitter en Instagram tengo un montón de redes sociales muchísimas